¿Qué es el problema de la función que es su propuesta? En el museo dice que C a S, el sólido cuya base es la región R, limitada por la práctica de las funciones F de X menos 5 cuartos de X cuadrado más 5 y G de X 3 cuartos de X cuadrado más 5S. Sus secciones planas paralelas entre sí al plano Y a Z y perpendiculares a la base del sólido, son rectángulos cuya base está sobre la región R y su estructura es entre la base. Entonces tiene que decidir una región R y para esto vamos a tener que tabular respecto a las funciones. Y entonces empezaría esto F de X y convertirnos algunos puntos. En este caso, cuando de X es 0, Y es igual a 5, cuando de X es 2, Y es igual a 0, al igual que cuando de X es 2. Y es igual a 5, cuando de X es 2, Y es igual a 5, al igual que cuando X es 2, Y es igual a 5, al igual que cuando X es 2. Y entonces vamos a tener que decirlo, Y es igual a 5, al igual que cuando X es 2, Y es igual a 5, al igual que X es 2. Y entonces la región de X es igual a 5, al igual que cuando X es 2.